Miren, estamos aquí en el curso de Inmersión México. Saluden. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprendernos las 100 palabras más usadas en español. Y los vamos a organizar en estos colores. Cada quien tiene una forma de pensar distinto. Entonces, algunos están organizando con muchos colores. Sí. Cuatro colores para mí. El más fácil. Sí. Solo dos colores. Solo dos colores. Cuatro. Cuatro colores. Y yo ahorita voy a ver cómo organizaron para poder adaptarme a lo que tienen en su cabecita. Bien, vamos a empezar con acabar. Y acabar, lo contrario de acabar, ¿qué dijimos que era? Empezar. Lo contrario de acabar, empezar. Y vamos ahora con unos ejemplos. Como por ejemplo, acabo de terminar cualquier acción, acabo de terminar de estudiar, acabo de terminar mi tarea, acabo de llegar, acabo de ver a tu amigo. O acabo de ver una película en el cine. Primero todos los de presente. Yo acabo. Tú acabas. Él acaba. Él o ella acaba. Nosotros. Acabamos. 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 Bien. Bien. ¿Cuál es la palabra que sigue? Acostumbrar. Estoy acostumbrado a cenar por la noche. Vamos a verlo en acostumbrar como, nada más como presente y como pasado imperfecto. Ok. Yo acostumbro. Para tú, ¿cómo sería? Ajá. Acostumbras para él. Y ahorita ponemos los ejemplos. Ok. Entonces. No. Este no es muy común. No, no, no. En el imperfecto sí. Acostumbraba. Sale. Vamos. Para adentro al metro. Vamos a pasar a ver si. A ver qué tal está. Sale. Corran. Corran. Vengan. Agárrense. 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 Agárrense de las manos. Ok. ¿Cómo te dices? Tengo que... Oh, hold on. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Agradar? No sé. ¿Cómo te dice eso? Ah, agarrar. Agarrar. El... 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 El pelo. El tubo. El tubo. ¿Cómo? No, no, no. No. ¿Sabían que el mercado más grande del mundo está en Ciudad de México? Pues vamos a visitarlo. Es un lugar no turístico y no apto para personas que no quieran conocer en México real. ¿Qué tal el viaje a la central de Abastos? ¿Emocionante? Sí. Sí. Sí, sí. ¡Qué alegroso! Aguas. Aguas, 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 aguas. Deben de saber que en México no usamos mucho la palabra cuidado. Nosotros decimos más aguas. Pero esa es una historia que les contaré en otro momento. Ceviche de pulpo. Este es un este... Enamorado. Enamorado de mariscos. ¿Cuál es de la... Ensaladita, jicama, zanahoria, ceviche de pescado. Aguachile. Es aguachile de camarón. Pepino con quicamita. Almeja gallo. Pata de mula. Aguapate relleno. Con esas tostadas. Los locos. ¿Esa es la mojarra? La mojarra. El filete empanizado. Con el gatelado. Camarones a la diabla. Pulpo en su tinta. Pulpo al ajillo. Arroz blanco. Esta es la paella. ¿Soy una cosa? Sí, una cosa. Pero... No, no es una cosa. ¿Un animal? No es un animal. Sorry. Pues, creo que no es una cosa porque el alma es tuidísimo. No, no es una cosa. Una cosa es algo que no tiene vida. Pero eso no tiene vida. ¿Tengo vida? Claro que sí. Esto no tiene vida. Uno de estos. La mesa no tiene vida. Ok, ok. Oh, gracias. So, no soy animal. No soy animal. Pero no es una cosa. And no soy persona. No soy persona. No es una cosa. Ok. ¿Soy grande? Puede ser. Hay unas muy grandes. Ah, wow. Oh, ok. Soy un... ¿Una planta? Más o menos. Más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, sí, sí.